qué tal vídeo videntes bueno estoy con un proyecto de la construcción de una estación meteorológica casera casera hay muchas maneras y muchos materiales que se pueden emplear básicamente lo único que necesitaríamos invertir es en la compra de un termómetro todo lo demás lo podríamos hacer con un poquito de trabajo unos envases algunos materiales reciclados y bueno no mucho más de qué costaría costaría de un termómetro obviamente para la temperatura si quisiéramos podríamos comprar dos termómetros iguales económicos lo más económico que encontremos yo por ejemplo tengo uno de 400 pesos en el día de hoy de mi chinita amiga que la voy a visitar todas las semanas no para porque tenga interés en sus productos sino más bien en ella pero siempre alguna cosita compro y comprése el termómetro muy económico podría haber comprado dos iguales y les explico por qué uno para medir la temperatura normal con su bulbo que se llama bulbo seco pero podría si le colocó un algodón empapado en agua digamos en su bulbo construir un termómetro de bulbo húmedo para que serviría eso serviría para que midiendo la temperatura en ambos termómetros y con una fórmula podríamos sacar la humedad relativa ambiente por ejemplo si en el termómetro del bulbo seco mide la misma temperatura que en el que está el bulbo húmedo donde tiene el algodoncito alrededor del bulbo empapado en agua que querría decir eso querría decir que el de bulbo seco también está empapado en agua 100% de humedad ambiente obviamente que a partir de ahí hay una fórmula que podríamos aplicar para sacar la humedad relativa ambiente otro implemento que podemos construir es un pluviómetro muy sencillo es un recipiente cualquiera sirve pero el estándar tiene la boca de 20 centímetros o sea que cualquier recipiente conseguimos un embudo de unos 20 centímetros de diámetro y eso es un pluviómetro estándar pero también podríamos hacer un pluviómetro con este recipiente por ejemplo lo dejamos bajo la lluvia en un lugar que no esté digamos reparado no conviene que esté debajo de un árbol o debajo obviamente de una galería porque no va a recibir el agua de lluvia o no va a recibir toda la lluvia luego podemos hacer dos cosas o sencillamente medimos con una varilla la cantidad de agua podría ser una regla y vemos los milímetros de agua caídos en x cantidad de tiempo que hemos dejado ese pluviómetro podría ser en 24 horas en una hora eso como nos guste también podríamos dejar el recipiente sencillamente sin nada que colecte el agua y después con un recipiente medido vamos pasamos el agua de lluvia y nos fijamos en donde tenemos la escala para el agua para líquidos también podríamos usar este tipo de recipientes que están en las cocinas muy económico no hace falta tener cosas de laboratorio ni mucho menos el termómetro este lo pagué 400 pesos ya le digo tiene escala de celsius y fahrenheit lo he estado con corroborando con otros termómetros que yo tengo con la temperatura que dan en la televisión y está la verdad perfecto da muy bien la temperatura si hubiera comprado otro ya le digo hubiera hecho uno en su bulbo aquí le coloco un algodón empapado en agua y la diferencia de temperatura me serviría para la humedad relativamente si construiría un termómetro de bulbo húmedo y el último artefacto que es el más difícil de construir es un barómetro el barómetro normalmente que todos conocemos desde la escuela es el de short torricelli él lo hizo con mercurio y es lo ideal porque el mercurio no se va pura no se evapora la temperatura ambiente y es sencillamente una columna si tuvo una columna llena de mercurio en un envase abierto con mercurio nosotros podemos reemplazar el mercurio por algún líquido que se evapore poco como el agua y colocarle un colorante sumergimos un tubo lleno de él y va a subir y bajar la columna según la presión tiene que estar abierto lo que pasa que vamos a tener que ir reponiendo cada tanto porque se va a evaporar verdad ese sería un barómetro y más pequeñito podría ser con un tubo de estos de virómenes una vez esté vacío y agua con algún colorante una gotita de tinta china por ejemplo en un recipiente más pequeñito por supuesto ahora como calibramos ese barómetro como sabemos cuando sube y baja la columna del agua digamos coloreada en el tubo y bueno hay dos maneras una es escuchar la radio la televisión entrar en alguna aplicación del teléfono celular y vemos qué presión en ese momento y vamos haciendo una pequeña escala vamos marcando si le pegamos atrás un cartoncito y vamos marcando la presión que hay en ese momento entonces la vamos calibrando otra manera es si no nos importa mucho la presión exacta podemos ver los días buenos si despejados en donde está entonces esa presión nos dice que atmosférica aunque no sepamos exactamente cuánto es que el día está despejado está bueno no hay posibilidad de lluvias y después un día que esté que se atormenta vemos en qué altura está y marcamos entonces lo que tenemos es que nos va a marcar no la presión atmosférica exacta pero si vamos a saber qué días o que cuando hay pronóstico de mal tiempo y de buen tiempo si eso sería un barómetro muy casero ya le digo o sea que eso sería una estación meteorológica no faltaría un anemómetro el anemómetro es para medir la velocidad del viento yo he construido alguno sencillamente haciendo con unas palas de viejas de un ventilador se puede hacer que la mueve el viento colocando un pequeño motorcito eléctrico que va a generar electricidad dependiendo de la velocidad del viento pero tenemos y eso va a una escala que puede ser un voltímetro por ejemplo y eso tenemos que calibrarlo de nuevo tenemos que ver cuántos vol marca y ver qué viento hay en ese momento eso lo vemos a través de una aplicación o de cualquier página que nos dé la velocidad del viento en ese momento y lo vamos calibrando entonces sabemos que por ejemplo un boli medio hay vientos de 4 kilómetros por hora por decir una cosa y bueno vamos a tener un anemómetro es decir vamos a poder también medir la velocidad del viento ya con eso tenemos ya le digo varios parámetros tenemos temperatura humedad podemos medir la cantidad de precipitación de lluvia y por último la presión atmosférica de una manera precisa si nos tomamos el trabajo de calibrarla que eso va a llevar unos cuantos días o bien sencillamente un barómetro que nos des si el día va a estar bueno o hay probabilidad de mal tiempo generalmente cuando la presión atmosférica está muy baja son días malos días con tormentas o con lluvias cuando la presión atmosférica está alta son días despejados con mucho sol sería muy básico pero bueno tendríamos nuestra estación meteorológica y bueno lo más difícil vuelvo a repetir sería el anemómetro que lo haríamos de esa manera que mide velocidad del viento tampoco es que necesitemos todo con materiales reciclados pero lleva un poco más de trabajo así que bueno este es un proyecto cuando vaya construyendo de a uno iré mostrando cada una de estas cosas que fui diciendo por ahora dispongo del termómetro nada más bueno el pluvió metro es muy sencillo cualquier envase y después se mide la cantidad que recogió no importa la boca ahora si quieren hacer un estándar necesitan cualquier recipiente que tenga una boca de 20 centímetros o cualquier recipiente como por ejemplo una botella de gaseosa a la que se le coloca un embudo de 20 centímetros de diámetro sería un pluviómetro estándar es el que se usa por ejemplo los aeropuertos boca de 20 centímetros así que bueno eso fue todo ya le digo esto es un proyecto quizás alguno ya lo tenga desarrollado haya hecho otra cosa me encantaría que me dejen en los comentarios sus experiencias al respecto si les interesa y bueno iré subiendo los vídeos de cada uno de estas digamos accesorios que le voy a hacer a la estación meteorológica saludos y hasta el próximo